Muchas gracias al doctor William Cabanillas. Vamos a continuar con nuevas adicciones a videojuegos y redes sociales a cargo de la magíster Yadira Salas de Venezuela y Horas Conju. Brevemente voy a leer el currículum de la doctora Yadira Salas. Ella actualmente es responsable de educación permanente en Horas Conju. Tiene una maestría en tecnopedagogía y educación virtual. Es comunicadora social, convención en desarrollo social, máster en Big Data y Business Intelligence, postítulo en educación, medios y TIC. También tiene un postítulo, perdón, es miembro de la Fundación de Actualización Tecnológica de Latinoamérica y certificada internacional de excelencia virtual en tecnopedagogía. Posee diplomaturas en salud ocupacional, en género, salud y construcción de ciudadanía, en investigación educativa con TIC, en comunicación social y salud colectiva, salud internacional en el marco de la integración regional. Cuenta con más de 13 años de experiencia en el área de gestión del conocimiento en salud y en los procesos de tecnopedagogía como las áreas de salud pública. Está acreditada como innovadora tipo A por proyectos de innovación en salud y educación en Venezuela. Tiene un reconocimiento por los aportes al diseño social y su impacto positivo para la calidad de vida en Argentina, México y Ecuador. Así como por su contribución a la evolución educativa al ser pilar fundamental de la formación virtual en Latinoamérica. Por favor, doctora Yadira Salas. Bueno, buenos días. Gracias. Mientras colocan el video. Antes de iniciar, quiero que vean esto muy brevemente. Yo estoy colocando también acá mi reloj para también... Ok, Rob, ¿puede darle play? El video, por favor. Gracias. Gracias. Música 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 porque en el caso de que quieran ahondar más, pueden hacer clic al código QR y pueden ahondar un poco más en esa información. Entonces, los videojuegos de roles les permite tener una libertad que en la vida real no tienen y les permite incluso hasta escapar de sus familiares, de sus escuelas y de su entorno. Entonces, Rod, ¿puedes poner play a este? Gracias por ver el video. 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 La norma nos dice que una persona tiene adicción a los videojuegos cuando tiene deterioro en el control sobre el juego. Por ejemplo, el inicio, la frecuencia, la intensidad, que era parte de lo que se veía en el video que le daba la antecesala a este espacio. También cuando se incrementa la prioridad dada al juego sobre las situaciones diarias. Otro de los patrones que dice la norma es que tiene un deterioro significativo en el ámbito personal, familiar, social, educativo, entre muchos otros. Y otra cosa súper interesante es que el comportamiento se puede mantener durante al menos 12 años, aunque puede diagnosticarse antes si el paciente reúne los signos descritos y padece muchos síntomas graves. Entonces, de manera bien significativa y bien resumida, ¿cuándo decimos que existe un trastorno adictivo? Cuando se da la combinación de estos dos factores, la pérdida de control y seguir consumiendo a pesar de las consecuencias negativas. Y como seguimos hablando del internet, y voy a decir muy brevemente acá porque ya los expositores que me precedieron lo comentaron, actualmente muchos de ustedes, incluso muchos acá, no me van a decir que en algún momento no han padecido del FOMO, que es el Fear of Missing Out, que es el miedo a perderse de algo, de que cada cinco minutos tenemos que revisar nuestros celulares sí o sí. Entonces, eso también ya forma parte de las adicciones al internet. Igual que el uso problemático del internet. Entonces, esto es parte de lo que el Observatorio de Innovación Tecnológica de Monterrey ha estado analizando en estos últimos años y ellos de manera muy breve señalaban que tanto el FOMO como la adicción al internet están sujetos a que cada quien puede producir dopamina por la sensación de estar conectado y el hecho de querer saber todo. Entonces, a veces nos preguntamos, no, nuestros adolescentes o niños no leen. Sí, sí leen. Lo que pasa es que son niños hipertextualizados que están pendientes siempre del celular y leen de otra manera o aprenden de múltiples formas. Entonces, muchos de los riesgos del internet, que muchos ya nos lo han comentado, el bullying, el ciberbullying, el grooming, sexting, pornovenganza, suplantación de identidad, phishing, fake news, privacidad, entre otros. Y creo que me faltó aquí colocar hater, que el hater, aunque no lo tengo acá colocado, forma parte de lo que ya se está compartiendo en las redes sociales y es el maltrato de unos niños a otros niños y el morbo que le da a las personas ver eso. Entonces, cuando hablamos de conexión a internet, a videojuegos, muy brevemente solo voy a comentar algunos datos específicos. Actualmente existen 4.95 billones de personas conectadas al internet, aunque sabemos que el internet ya es un determinante social para la sociedad, así como es el agua, así como es la educación, así como son los procesos ambientales, incluso que están afectando y la malnutrición. El internet también forma parte, porque lo vimos hace, creo que dos o tres presentaciones, cuando uno de los colegas comentaba cómo el impacto de la educación ha vencido en el Perú. Bueno, el internet forma parte de las desigualdades que no permitieron el acceso y la formación de los niños acá en el Perú. Entonces, brevemente solamente le quería comentar cuántas personas están conectadas. Sin embargo, aquí este gráfico que les comparto son del 2021 y aunque nuestra región, Latinoamérica, no tiene consolidado todos estos datos, estos datos son sumamente importantes porque ya Europa tiene hasta incluso un libro blanco sobre el proceso de los videojuegos, porque aunque no lo saben, los videojuegos mueven N cantidades, billones de dólares. El año pasado, para Latinoamérica, se movieron más de 6 mil millones de dólares en videojuegos en pandemia. Entonces, es un proceso que llegó para quedarse y creo que teníamos que aprender a trabajar con ello. Como también le comenté que el 76% de los jugadores son mayores de 18 años. Este primer gráfico muestra un porcentaje por cada grupo de edad. Y vean la preocupación tan grande que está acá, incluso ahorita lo vamos a conversar. Y también vean que las personas que más juegan, si lo hacemos la distribución ya por los mismos grupos de edad, pero por porcentajes, el grupo que más juega, aunque usted no lo crea, 46 a 64 años de edad, cedido de jóvenes y adolescentes de 15 a 24 años de edad. Sin embargo, los porcentajes y los números son poderosamente, llaman la atención. Entonces, como les había contado anteriormente, ya existe evidencia de que se está forjando un nuevo perfil interactivo a partir de los 10 años. Eso no quiere decir que a partir de los 10 años es que usan el Internet, sino que ya tienen desde pequeños, porque sus padres también le permiten hacer uso del Internet, uso de dispositivos móviles de cualquier índole. Y ya a partir de los 10 años ellos ya tienen un perfil interactivo. Incluso desde el momento en que los padres o las madres están embarazadas y comparten una ecografía, ya el niño tiene una identidad digital. Entonces, eso es algo sumamente importante que padres, madres en este caso, o familiares también a veces compartimos, porque qué lindo es nuestro bebé y lo comoremos en las redes sociales, y eso también va en contra de sus derechos y estamos vulnerando hasta su privacidad. Entonces, como buena octotecnopedagoga, tengo que mencionarles esto, tanto Piaget como Vygotsky, hablaban siempre de la importancia del juego para el aprendizaje. Sin embargo, actualmente el juego ya tiene un campo muy novedoso e innovador, que todavía estamos desarrollando para aplicarlo en la parte del aprendizaje. Sin embargo, también Dolor Rey justifica por qué los jugadores quieren permanecer en estos espacios. Entonces, ella mencionaba estas ocho características principales. ¿Por qué? Porque le da sensación, tiene fantasía, narrativa, desafío, socialización, descubrimiento, expresión y sumisión. Vea lo interesante y lo importante que esto juega con la permanencia de cada persona dentro del espacio de aprendizaje. Entonces, yo creo que también viendo la parte positiva de los videojuegos, tenemos que aprovechar también este espacio para ver cómo lo traemos a nuestro lado de la balanza. Entonces, los derechos de las niñas y niñas en adolescentes en la era del Internet. Aunque bueno, ya sabemos que la Convención de los Derechos del Niño tiene muchísimos años y seguramente fue establecida antes que apareciera todo el Internet. Todo lo que ellas se señala están sumamente vigentes en esta época. Y por eso es que le quería comentar que el año pasado se estableció en la Observación General número 25 que hablaba del entorno digital. Y creo que es un espacio súper importante que tenemos que hacerle mención y sobre todo que tenemos que divulgarlo porque actualmente todavía hay algunos de nuestros países en Latinoamérica que no tienen aspectos legales o legislativos para abordar todo lo que tiene que ver con los ataques a los niños, niñas y adolescentes en el espacio virtual. Entonces, ¿qué dice esta observación general? Bueno, algunos aspectos claves que les quiero comentar acá. Habla de protección a los niños en el entorno digital, de que se desarrollen y se creen normas y regulaciones para garantizar su participación. Que todos los actores implicados, que no solamente es el gobierno, sino son padres, madres, cuidadores, profesores y hasta los mismos niños, niñas y adolescentes tengan cabida y tengan interés y participación aquí. ¿Qué otra cosa también nos dice? Que debemos escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Sus derechos deben ser garantizados incluso en el espacio online. Y debemos hacer, por supuesto, regulación y control. Y, por supuesto, nosotros también tenemos que ser garantes de informarles a ellos para que ellos puedan navegar de una manera segura. Un momento, que se me congeló. Ahora sí, perdón. Cosas de la tecnología. Aquí, muy rápidamente, quería comentarles que, bueno, actualmente se tiene la política nacional multisectorial para las niñas y niñas y adolescentes. Y yo solamente quería recoger esta pequeña observación, porque lo que me interesa de esta política es que fue construida con los niños, niñas y adolescentes y para los niños. O sea, todo con ellos. Y en muchos de ellos también se recopilan algunos relatos. Y un relato sumamente importante que está plasmado en esto, en el área del Internet y del área del entorno digital es, el mundo digital es una fuente importante de información y genera oportunidades para conectarse con sus pares y compartir sus ideas. Pero también reconocen que hay peligros y expresan que necesitan información adecuada para usar las redes de manera segura. Entonces, creo que estamos ante una vorágine de información y sobre todo de la manera oportuna como la vayamos a abordar. Bueno, les voy a compartir algunas evidencias. Hay muchísimas, pero por el tiempo que tenemos voy a compartir algunas que es lo mejor poderosamente la atención pueden darnos muchas pistas para avanzar. Por ejemplo, esta noticia que tenemos aquí. Tenemos pacientes de 12 años y también de 60 años. Y eso es lo que manifiesta una clínica en Londres el año pasado. Después que se publicó la norma, ya las clínicas están empezando por lo menos a ver este espacio como algo bien serio. También tenemos esta otra noticia. Abandoné los estudios, fingí tener empleo y escribí una nota de suicidio. Los riegos a la adicción a los videojuegos. Bueno, ahí relata la parte personal de cómo esa persona vio afectada y cómo incluso llegó al punto de querer suicidarse. Otra noticia que tenemos del año pasado, el MINSA, la pandemia de COVID-19 incrementaba la adicción a los videojuegos en niños y niñas. Preocupación. Ya los estados también están teniendo preocupación por eso. Y eso también tenemos que valorarlo. Claro, todavía nos falta mucho que avanzar, pero creo que podemos ver el reflejo que ya es lo que han avanzado en Europa para que lo podamos aplicar en nuestra región. Acá, Gaptain. Dice Generación Z, que son los que nacieron a partir de 1991 en adelante, y Fortnite. La adicción a los videojuegos en menores. Esto es súper interesante porque en esta noticia, Gaptain es una compañía sin fines de lucro española que habla sobre videojuegos y cómo hacer el uso de los videojuegos en la educación. Y en el estudio que ellos mostraban, decían que los menores de 7, 8 a 10 años eran los que más jugaban Fortnite. Y lo interesante es que el grupo poblacional era de niñas. Las niñas eran las que más jugaban Fortnite. Entonces, quise traerles Fortnite porque más adelante les voy a hablar de un caso clínico que también se presentó el año pasado y está relacionado con Fortnite. Entonces, ¿por qué Fortnite es tan adictivo? Entonces, primero, porque tiene una estética sumamente atractiva. Todo el mundo lo quiere porque hasta te engancha. Segundo, porque tienes la posibilidad de construir tu propio alter ego. Tercero, son partidas cortas y frenéticas y eso estimula poderosamente la dopamina. Tercero, todo el mundo lo hace sin distinción de edad. Quinto, tiene el objetivo de supervivencia y es esa competencia siempre que tienes con el otro, con el que está a tu lado y quieres también siempre permanecerte como que yo soy el mejor, así sea en el espacio virtual. Y tercero, el juego incorpora incentivos. Y aquí parte de lo que yo le decía, ¿ves? Más de la mitad de los niños y niñas que juegan de 8 a 11 años son los que están presentes en Fortnite. Y que además nos dice esta noticia, que esas edades aún no tienen capacidad para ejercer autocontrol, porque en esa edad es que se habilita el desarrollo de la primera y segunda infancia hasta la adolescencia. Entonces, es la etapa de mayor vulnerabilidad a los trastornos adictivos. Bueno, ¿sabían que además uno de cada 20 menores corre el riesgo de ser adicto a las redes? Bueno, aquí hay gran parte del ejercicio. Muchos de nuestros padres a veces nos dan el teléfono para que nos entretengamos, pero hay muchas consecuencias. Esto muy brevemente les quiero compartir. Esto fue un caso clínico. Uy, ya me queda un minuto. Voy a pasar súper rápido porque todavía me falta. Este es un caso clínico que, bueno, lo pueden buscar si quieren, donde decían que un niño de 19 años había tenido antecedentes por el confinamiento y una de las cosas que le había pasado era que jugaba mucho Fortnite contra el strike. Además, un estudio que se presentó en Londres consiguieron que justamente la adicción a los teléfonos inteligentes e internet tuvo efectos negativos en la calidad del sueño y la autoestima, incrementó además la adicción a los juegos, a la soledad y a la depresión. La revista de la Academia Americana de Psiquiatría también enfatizó algunos roles específicos sobre los videojuegos y decía que los videojuegos promueven matanza de personajes, el uso de drogas. También jugar mucho tiempo en ello puede provocar habilidades pobres, habilidades sociales, pérdida de tiempo, entre otras. ¿Qué otra cosa también nos dicen los estudios? Bueno, un estudio demostró que las niñas eran las que sufrían mayor intolerancia a la hora que perdían los juegos. Entonces, que sugerían que desde las instituciones educativas se pudieran promover el nivel de desarrollo de habilidades sociales para poder trabajar la frustración. Entonces, muy rápidamente el aprendizaje implícito en el impacto social de los videojuegos. Entonces, ¿qué beneficios pueden traer educativo, social y de salud? Educativo que puede producir acceso a muchas destrezas para la toma de decisiones, la información de forma significativa, social, a la empatía, la comunicación, la tolerancia, en la salud. Incluso ya hay terapias que te permiten a los niños para ayudarlos de 8 o 9 años a desarrollar capacidades de cooperación mutua. Un ejemplo que le traigo muy importante es una tesis doctoral sobre un juego que se llama Dark Soul, donde la tesis que quería evidenciar que los juegos de rol promueven aprendizaje implícito de los jóvenes y que los videojuegos de rol favorecen el desarrollo de las capacidades y la adquisición de habilidades de aprendizaje. Cosa que se logró en la tesis doctoral que presentaron y que les comparto en este momento. ¿Qué decía esa tesis doctoral? Creó un principio de aprendizaje del videojuego de rol, que iba desde el proceso de aprendizaje invertido, los equipos multifuncionales, la evaluación personalizada y la personalización del proceso de aprendizaje. Ya ven que no solamente es todo. Aquí otro, muy brevemente, de los videojuegos con impacto social. Durante la pandemia, el año pasado, se realizó un hackathon virtual en donde un grupo de estudiantes de Perú, con la Universidad Católica de Ecuador, crearon un videojuego que se llama Game Jam, que justamente buscaba recaudar fondos a favor de las niñas y niños y también prevenir la violencia infantil y el acoso de las mujeres. Entonces, creo que hay una balanza que tenemos que ver. Ya voy a terminar y voy rápidamente. Entonces, aquí decimos, ¿por qué los adolescentes disfrutan ser tan antisociales y agresivos en los videojuegos? Bueno, porque los videojuegos le permiten tener un espacio para desarrollar su agresividad sana y canalizarla. Y entonces, a los jóvenes les gusta medir su fuerza y quieren sentirse fuertes y poderosos con ellos y con nosotros. Entonces, otra cosa que decía también, los juegos asesinos vuelven agresivos a los adolescentes. Bueno, muchos adolescentes pueden dejar de lado la frustración con los juegos a disparos. A corto plazo, muchos videojuegos tienen un carácter activador del sistema nervioso por lo que suele ocurrir que los jóvenes tienen a irritarse poco después de jugar. Entonces, ¿qué decimos con eso? Que siempre hay que tener atención. Ya voy a terminar. Percepción de los videojuegos. Bueno, los videojuegos pueden verse de manera negativa. Lo importante es lo que se hace con ellos. ¿Qué variables hay que tener en cuenta a la hora de evaluar los videojuegos? El tiempo, el uso, las temáticas, las características de los usuarios. ¿Quiénes son las principales preocupaciones? El tiempo que se le dedica y también las conversaciones con adultos y compañeros desconocidos, que muchas veces los videojuegos en línea nos facilitan. Entonces, algunos pros y contras. Muy brevemente voy a pasar esto, pero ya hemos hablado gran parte de las ventajas y desventajas. Lo dejo incluso a su consideración de que cada quien pueda sacar sus conclusiones y pondré igual a disposición la presentación y algunas conclusiones. Estas son algunas conclusiones que he construido y quiero compartir con ustedes. La adicción a los videojuegos es un desorden de salud mental. El enfrentamiento de la frustración como factor de los jóvenes tiene que ser tomado en cuenta en su desarrollo y manejo emocional. Es necesario también apelar a que se diseñen videojuegos que promuevan valores responsables. Y si bien existen algunas consecuencias del uso excesivo, algunos juegos pueden promover el aprendizaje o la resolución de problemas. Sin embargo, este punto, muchos de los colegas que me antecedieron también lo mencionaron. Existen otros factores que contribuyen más al comportamiento agresivo que los videojuegos. Y es la calidad de las relaciones con los padres, la capacidad de controlar los propios impulsos y los trastornos mentales. Entonces, a modo de cierre, es muy difícil erradicar completamente los videojuegos de la vida de un adolescente. De hecho, lo importante no es prohibirlos, sino brindar una adecuada supervisión que a modo de acompañamiento los oriente desde pequeños a un uso racional y seguro de la tecnología y que favorezca otro tipo de entrenamiento al aire libre. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Yadira Salas. Realmente hay muchas preguntas de forma virtual, pero solamente vamos a responder algunas cuantas. Para el doctor William Cabanillas, dice, ¿se han explorado los factores por los cuales las mujeres son más propensas al uso del alcohol? Doctor Cabanillas. Muchas gracias. Bueno, sin ánimo de fortalecer algunas creencias patriarcales, algunos estudios han mencionado que los factores de riesgo que suelen tener mayor impacto en el grupo femenino son los vinculados a los afectos, a las emociones. Por ejemplo, estados depresivos, ansiógenos, estados de estrés intensos. Diferenciándolo, por ejemplo, del grupo masculino que, digamos, la influencia principal va por la línea del grupo de pares. Entonces, insisto, esto es evidencia anglosajona, con cargo a que se genere evidencia nacional o regional. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor William Cabanillas. Realmente el tema de adicciones y nuevas adicciones tiene muchas preguntas de forma virtual que tal vez los expositores puedan responder también de forma virtual y para hacerle llegar a las redes. En el caso de la Magister Yadira Salas, una pregunta dice, en los últimos años se han incrementado las casas de apuestas físicas y virtuales. ¿Qué regulaciones son necesarias para prevenir las consecuencias negativas? Bueno, las regulaciones primero sabemos que es un tema bien fuerte porque eso mueve demasiado dinero y hay intereses de por medio. Entonces, hay también que ver qué regulaciones está en el país, qué país es el que tiene como el alojamiento de esa casa de regulación, porque recordemos que podemos acceder a nivel mundial, pero si tenemos un alojamiento o eso tiene la cabida en algún país principal, ese país es el que puede de alguna manera tener acciones legales. ¿Qué otra cosa también se podría comentar de eso? Bueno, lastimosamente existe hasta una dark web, que es una web negra, donde las personas pueden, los que saben manejarla, los hackers, pueden acceder a ella y por allí incluso pueden hasta robarte información y eso también es parte de las casas de apuestas. Entonces, las casas de apuestas lastimosamente también tienen algo que es que, aunque te limitan y te preguntan, usted tiene 18 años, si el niño sabe leer, el niño va a poner, si yo sé leer, yo tengo 18 años y puede acceder. O sea, no hay una clara definición para quien sea el que pueda estar allí, porque sabemos que las casas de apuestas son a partir de los 18 años, que es lo que se considera adulto y que puedes apostar. Sin embargo, vemos que actualmente hay adolescentes de 15, 16 años que ya forman parte de las apuestas o le dicen a cualquier adulto, por favor, me puedes dar tu DNI y yo lo agrego y juego. Entonces, hay ciertas limitaciones que creo que todavía nos faltan mucho por avanzar. Muy bien, muchas gracias al doctor William Cabanillas y a la doctora Yadira Salas. Un aplauso, por favor. Se le va a otorgar un diploma al magíster William Cabanillas. Adelante, por favor. Un diploma para la magíster Yadira Salas, por favor, adelante. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.